Tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso de que ya voy para mi casa. Entonces yo le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal. El video de la mujer que pidió un favor a un conductor de un taxi por aplicación para engañar a su novio se ha viralizado en redes sociales. En diversas cuentas de ex and de Twitter circula el video que quedó grabado desde la cámara al interior de un vehículo cuyo conductor presta sus servicios de taxi por aplicación. Abusados compas, cada vez salen más técnicas de las féminas para engañar al hombre. Se lee en una de las publicaciones en donde se compartió el video. En las imágenes se observa cómo llega el conductor por su cliente cuando de pronto le pide que le haga el viaje, pero sin que ella se suba, a lo que el hombre cuestiona y pide que se explique mejor. Sí, o sea que hagas el viaje normal, nada más que yo no me voy a ir. Lo que pasa es que la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso. Ya le dije que voy a salir del trabajo para mi casa y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal. El conductor lo pensó un momento y al final aceptó, además de que recibió una propina de la mujer de 100 pesos por hacer el favor.